Ubicación de puntos de acceso inalámbrico En este ejercicio el objetivo es utilizar las herramientas disponibles para realizar un relevamiento del sitio inalámbrico Información básica, preparación Una red inalámbrica está compuesta por uno o más puntos de acceso inalámbrico para brindar cobertura a clientes inalámbricos en un entorno de oficina El objetivo de relevamiento del sitio es buscar la cantidad de ubicación óptima de los puntos de acceso para brindar cobertura y ubicación óptima donde se necesite y con motivo de seguridad para minimizar la cobertura donde no se necesita Es decir, que no acerque la señal unificio fuera de donde estoy porque alguien la podría pillar y búscala cuando enseña Se utilizarán las herramientas disponibles en Packet Tracer para asimilar un relevamiento del sitio en un edificio de oficina de un piso con dos puntos de acceso instalados en el techo Se utiliza en ruta de acceso inalámbrico LINCYS WRT300N para asimilar el punto de acceso instalado en el techo que serían estos dos Y se utiliza un equipo PC con el interfaz LINCYWNP300N instalada para asimilar un equipo portátil de un capacidad inalámbrica Realizado el relevamiento del sitio inalámbrico En la vista lógica de la red, que es esta observe con qué punto de acceso es que asese el equipo PC PC wireless que es la ficha DESTOP DESTOP PC wireless Muy bien Haga clic en la ficha CONNECT Esta es la interfaz del router, ¿vale? Conectar de la ventana LINCYS y hacerle la intensidad de señal de dos puntos de acceso Porque uno tiene un 83% y el 2 un 65% Es decir, este tiene más que este ¿Vale? Dice, minimiza la ventana o el despezo Minimiza Dice aquí que en la ficha FISCALWELLPLAY situada en el ángulo superior izquierdo de la interfaz FISCALWELLPLAY Es un mapa de dónde están las cosas ¿Vale? Haga clic en la ciudad de residencia para ingresar Uy Ahí tengo la oficina Los olas y los sombreros representan áreas de cobertura inalámbrica Estas son las dos áreas de cobertura inalámbrica Observen las áreas fuera de la oficina corporativa que tienen cobertura Aquí tengo la oficina y mira todo lo que tiene cobertura Haga clic en la oficina corporativa para ingresar Ya estoy dentro de la oficina ¿Vale? Los olas y los sombreros Vale Observen las áreas de cobertura dentro del edificio Y la ubicación de los puntos de acceso y el equipo de fe inalámbrico Aquí tengo el punto de acceso 1 El pefe inalámbrico y el otro punto de acceso 1 No lo veo Aquí está por ahí ¿Vale? Ah, aquí está Aquí está el otro punto de acceso Dice, no en tono real las áreas de cobertura inalámbrica se ven invisibles Señala la ubicación de los puntos de acceso en el diagrama del edificio del material impreso Nada, que me hagáis clic aquí, aquí me hacéis una captura Ay, que le he dado sin querer Bac, que si le doy aquí me meto Pues uno está aquí y el otro está aquí Traslado el equipo de fe inalámbrico a distintas ubicaciones en la oficina Para cada ubicación acceda a la ventana o a ver los PC Y aquí hay un botón refresh En el diagrama del edificio se ven cada ubicación las puntas de acceso de acceso y su intensidad de señal Minimize la ventana o a ver los PC Continúa hasta que se releve todo el edificio Es decir, que le de aquí Que mueva el equipo aquí Y vea, depende de donde me ponga Me voy a dejar un poquito ¿Vale? Depende de donde me ponga en la oficina Voy a ver si llega la señal o no ¿Vale? Para ver si llega la señal Supone Que le tendría que dar aquí al modelo ¿Ve? Ya no me llega Darle aquí Y vea, la APB se le tiene un 18% Como me alejo La señal se le va a ver más lejos ¿Vale? Si vuelve a la vista física Me acerco un poquito Voy a darle otra vez A la vista lógica Darle aquí ¿Ve? Y ya tengo un 33% de la APB1 Y un 51% de la APB2 Voy a verlo otra vez aquí Aquí cerquita A ver ¿Cómo le llega? Pues no se actualiza mucho ¿Eh? No se actualiza mal ponerlo ahí Bueno Está justo al lado, ¿no? Lo pongo aquí Casi fuera A ver lo que pasa Sigue haciendo lo mismo, tío Refreso Bueno El caso es que debemos ver Las conexiones que tenemos alrededor Y si le llegan o no le llegan ¿Vale? Podemos ampliar esto un poco Ponemos aquí otro INSIS VR3300N Vamos a poner otro aquí Voy a ponerle AP3 Y vamos a ver lo que pasa ¿Vale? Vamos a ver dónde se coloca aquí Si se coloca de alguna manera Fijaros cómo mueve el router Se mueve el área hasta dónde llega Este es el ordenador Y este es el otro router Pero lo que quiero es No me sale aquí No me sale aquí en la vista Bueno Bueno Vamos a colocar otro INSIS aquí Si me voy a la vista física Veo cómo está Lo vuelvo para atrás Está en el mismo sitio que el 1 ¿Vale? Está aquí Yo lo quiero sacar No lo quiero ahí Le voy a mover objeto Le voy a dar aquí Le voy a dar A Para que se vaya Espérate Que os voy a enseñar a crearlo Le doy Para atrás Porque me he creado esto Este me lo cargo Le digo New Closet Que significa Nueva Habitación New Closet Perdón Working Closet El que está ahora mismo Está igual El router 3 No Yo me quiero ir para atrás Y yo quiero crear uno nuevo El router 3